Zanin Musa será nuevo jugador del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con noticias y novedades respecto al futuro de la plantilla del Real Madrid de básquet para la temporada 22-23. ¿Por qué tal? Y como comentan los compañeros de relevo, Zanin Musa será jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Tras Mario Sonja, los blancos cierran al último MVP de la CB por el que también se había interesado el Valencia básquet. Efectivamente se estaba hablando de que Valencia básquet tenía chances, posibilidades reales de cerrar el fichaje del jugador bosnio. Pero los compañeros del relevo, tal y como también en este canal, mediante otras informaciones en otros medios que se habían dado, pues finalmente Musa se decide por jugar en el Real Madrid. Ya hicimos vídeo al respecto de ello, pero oye, hay que actualizar esta situación para ver cómo se va a configurar y estructurar la plantilla del Real Madrid. Y tras el fichaje de Mario Sonja, el croata, pues llega el bosnio, Zanin Musa. Como incorporación, ya sabéis que soy del barco de Musa, me parece un jugador lleno de inteligencia, talento, físico, tiro sin ser un tirador, pero sobre todo un creador de contenido, en forma de canastas. Crea muchísimo, desde la superioridad en talento, primer paso, también desde el pick and roll, y es un jugador que te puede tirar de fuera perfectamente y lograr grandes tiros de tres, pero sobre todo es un tío que te va a facilitar la vida a la hora de tomar buenas decisiones y conseguir tiros, canastas fáciles, y facilitar el juego coral colectivo del resto de elementos ofensivos del juego. Es un jugador tremendamente completo, superior en ataque con respecto a su defensa, y que Embrogan ha sido el gran líder del conjunto gallego, y que ha sido el mejor jugador de la ACB. Por algo será, y me parece una apuesta inteligente, joven, que parece que por fin tiene su momento de crecimiento real, que muchos esperábamos hace tiempo, incluso en su periplo en Netsen, en NBA por ejemplo, yo así lo esperaba, mi gozo en un pozo, en Anadolu F. Satamán no contó con él, prácticamente nada, sobre todo en Euroliga, y parece que después de este punch e impacto brutal en la liga española, pues el Real Madrid va a hacer esa apuesta por Zanand Musa. Mario Sonia, Musa, Sergio Rodríguez, incluso se habla ya de Pierre Henry, bueno, vamos a ver cómo se va, como digo, cuadrando todo el asunto de los fichajes del Real Madrid, pero es verdad que a mí sí que me gusta el nombre de Musa, Mario Sonia, es gente de mucha calidad, Pierre Henry, pues en España, es donde ha tenido su mejor experiencia en Vasconia, lo hizo fenomenal, un base agresivo, un base con físico, con piernas, con capacidad de hacer grandes cosas en defensa, y también en ataque, si tiene la confianza, y Sergio Rodríguez, que es el que transmite más dudas por su edad, pues quizás sea un buen complemento con Pierre Henry, y que nos pueda dar, pues también, momentos de calidad, porque Sergio calidad y mano tiene aún para dar cositas para la próxima temporada. Pero bueno, chicos, dejadme vuestros comentarios, porque esto puede significar también, por ejemplo, que Gaby Deck pase definitivamente al puesto de 4, donde yo confío que puede evolucionar bien, y hacer, entre comillas, una evolución tipo Andrés Nocioni del puesto de 3 a 4, además con una edad más o menos similar, hablando de dos jugadores argentinos que han pasado por el Real Madrid, y creo que Deck con lo inteligente que es, con lo fuerte que es, y con la actitud mental y física que le echa a los partidos, perfectamente puede jugar de 3 y de 4. Muchos aleros, pero mucha versatilidad, a Lasso eso le gusta, jugadores que ocupen varias posiciones dentro del roster, y creo que con Musa, Mario Sonia lo consigue. Vamos a ver el terreno del base, si con Pierre Henry y Sergio Rodríguez, que parecen los grandes candidatos, hombre, desde luego parece que se puede mejorar fácil el rendimiento de Hurtel y de Nigel Williams-Goss esta temporada, porque han ofrecido un nivel bastante mediocre, por parte de los dos bases nuevos, creo que ahí vamos a mejorar fácilmente, y lo dicho, me parece que son fichajes buenos, no a lo mejor son las grandes estrellas que esperaban algunos, pero creo que son movimientos interesantes. Pero bueno, no me enrollo más, dejadme vuestro comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.